No, no, compay, ahí llega ahora para volver a un nuevo auto. ¿Cómo que me es difícil? No hay yo. Me te invitaba el día 8 de junio en el showroom de Kia, Nissan, en esa línea. De nuevo, para tres, sorteo un auto show en el junto con RBC Bank, que te ofrece financiamiento de 7 años, interés especial y descuento de 7,000 florín. Tú eres aquí, Zero Down, nada en la mano. ¿Vale? Ahorita hora para volver a un nuevo auto. Kia, Nissan y RBC tienen invitado.